Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, 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 ¿cómo están todos? Los celtas no tenían inconveniente en juntar el materialismo con la perspicacia interior, porque se daban perfecta cuenta de que una se encuentra presente en la otra y viceversa, de que la materia no es sino espíritu solidificado. Hoy en día nos encontramos con dificultades para aceptar la ley mágica de la manifestación. Nuestras mentes están programadas para creer que la mezcla de lo espiritual con lo material es imposible, porque se nos ha enseñado que si somos espirituales no podemos ser materiales. Lo cierto es que si seguimos creyendo en estas mentiras, nos colocamos dentro de la zona estancada que nos prohíbe manifestar lo que realmente necesitamos para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de un sistema que elimina esa programación. Es importante que te conozcas primero que nada, auténtica y realmente, si quieres aprender a manifestar y ejercitarte en la autodisciplina. Hablamos hoy de la magia ritual. Tenemos otros libros en el canal que hablan de manifestación. Libros de Connie Méndez, como por ejemplo el librito Azul o Metafísica 4 en 1. Y el libro de M. Fox, el equivalente mental. Te voy a dejar en la caja de descripción los links a ambos libros para que empieces a profundizar un poco en todas estas teorías. Si no te has suscrito al canal, esta es tu oportunidad. Suscríbete y activa por favor la campanita de notificación para que te mantengas al tanto de las últimas novedades. La magia ritual no es otra cosa que el hecho de tomar la energía de otro plano de la existencia y entretejerla con ideas, palabras y prácticas específicas hasta que adopte la forma física deseada o algún resultado el que nosotros queremos en este plano de la existencia. Manifestar valiéndote de los conjuros y la ayuda de los poderes de los elementos naturales sumadas a la creencia cierta de que lo que estamos manifestando, proyectando sucederá sin lugar a dudas. Toda la idea general de la magia es la de ponerse en contacto con los diferentes depósitos de energía que existen en una dimensión que no es la nuestra. La finalidad primordial de la magia ritual es la de crear un cambio, lo que no podemos llevar a cabo sin que ambas energías se combinen. Tal como es arriba, es abajo. Ambas energías, la nuestra, mientras estamos invocando y practicamos el ritual en cuestión, y la energía invocada que habita en esas dimensiones superiores tienen que vibrar en la misma frecuencia para que la manifestación tenga éxito. Necesitamos la ayuda de esos depósitos de energía que reciben los nombres de dioses, deidades o elementos. Todo lo que se utiliza durante un ritual constituye el símbolo de una energía existente en otro plano. El estudio de los símbolos rituales y la meditación sobre ellos constituyen una importantísima parte de la preparación. Para atraer la energía de los dioses o de esos depósitos de energía se debe crear un circuito de comunicación por el que pueda fluir la fuerza, lo que se lleva a cabo a través del uso de los símbolos, la visualización y la meditación. Meditar te va a llevar solamente unos 5 minutos. Con 5 minutos ya tienes suficiente. No hace falta tampoco que empieces si eres principiante. No hace falta que comiences meditando 20 minutos, 30 minutos. No, con que medites 5 minutos al día ya es suficiente. Antiguamente puedes hacerlo por la mañana al despertar, antes de irte a trabajar o por la noche antes de dormir. Y al menos te vas haciendo un hábito. Antiguamente los magos de los pueblos célticos hacían la invocación a la deidad o a la fuerza del otro lado, estando dentro de un círculo para que esa fuerza no se disipara y se concentrara dentro del mismo círculo. Para ponerse en contacto de forma correcta con la fuente de energía adecuada, el que invoca, o sea nosotros, debemos hacer uso de tantos símbolos como le sea posible y que representen la fuerza de esa deidad con la que queremos enlazar. Es por eso que en muchos rituales se usan elementos como el incienso, plantas, piedras minerales, estatuillas, imágenes, símbolos dibujados, para facilitar la visualización y la conexión con esa deidad. La magia ritual contribuye a abrir las puertas tanto de nuestra mente creativa como de nuestro subconsciente. Para manifestar el lado derecho del cerebro, que es nuestra parte creativa, tiene que funcionar sin interferencias ni inhibiciones por parte del lado izquierdo, lo que puede conseguirse a través de una severa rutina, como ya estamos diciendo, de meditación, por ejemplo. El lado izquierdo de nuestro cerebro, que es el lado dominante, es el que por regla general controla. Se encuentra íntimamente relacionado con la mente consciente y trata en su totalidad de lo que él denomina realidad o mundo en que vivimos. Es el lado del cerebro que hace que nos sintamos culpables y que nos critica por las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Es la parte del cerebro que emite juicios. El lado creativo del cerebro, el lado derecho, está relacionado en su totalidad con lo que denominamos imaginación, creatividad y otros mundos, otras dimensiones. Es el lado artístico, el lado visualizador y es el que se pone realmente en contacto con los depósitos energéticos que están en otras dimensiones y que nos permiten crear manifestaciones. Por eso es muy importante que realicemos alguna actividad creativa. Bailar, pintar, cantar, hacer trabajos de manualidades, objetos de artesanía, coser una prenda, inventar un disfraz para los niños o decorar una zona de nuestra casa o un espacio de nuestro negocio. Hay montones de cosas creativas que podemos hacer para potenciar la actividad del lado derecho de nuestro cerebro. Uno de los mejores regalos que puedes hacerte es reprogramar tu mente subconsciente. Es entre el primer año de vida y los siete años que se forma el programa el programa que va a regir nuestro comportamiento y ese programa nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. En ese programa están archivados todos nuestros fracasos, todas las veces que nuestros padres nos dijeron que no podíamos hacer esto o aquello porque podíamos herirnos o porque no había dinero o porque no era el momento y entonces añadimos el miedo, añadimos la no creencia en nosotros mismos a ese programa. No se trata tampoco de recriminarle absolutamente nada a las personas que han estado a cargo de nuestra educación porque esa es la manera en la que nos educan a todos y en la gran mayoría de casos nuestros padres o nuestros tutores solo querían mantenernos a salvo con esa actitud pero ahora somos adultos y podemos deshacernos de todos esos condicionamientos negativos guardados en nuestro subconsciente que nos impiden llevar hacia adelante las manifestaciones de todo lo que queremos y deseamos para nuestra vida adulta. Nuestro cerebro consciente ubicado en la corteza prefrontal ocupa solo un 10% de nuestro cerebro en cambio nuestro cerebro subconsciente ocupa el resto o sea el 90% el subconsciente es muy impersonal en su manera de actuar y no se plantea si ese paquete de datos que le acaba de pasar el subconsciente como si él fuera el genio de la lámpara que obedece ciegamente a todos esos comandos que le pasa nuestra mente consciente y que está asociado por regla general a una emoción generada por una situación o una vivencia determinada y con la que él tiene que configurar una realidad él solo cumple con su trabajo de moldear una realidad con esos datos que le ha enviado la mente consciente y lo hace de maravilla así que de lo que trata la magia ritual es de convencer a nuestro cerebro subconsciente para que suceda lo que nosotros realmente queremos conseguir algo bastante difícil en estos tiempos que corren porque a los hombres nos han arrancado de nuestras vidas o lo que es aún peor nos hemos dejado arrebatar la capacidad de asombro la certeza de que realmente poseemos el poder de crear la realidad deseada con solo estar seguros de que así va a ser esta programación mediante el empleo de determinadas técnicas como es el caso de la magia ritual el lado derecho del cerebro y la mente subconsciente trabajan de manera óptima cuando se les ofrecen símbolos ya que la simbología es el lenguaje de la mente creativa durante el ritual el lado izquierdo del cerebro queda paralizado por el uso de los cánticos las velas y los elementos que estemos utilizando el lado izquierdo del cerebro se ve tan entretenido con toda esa parafrenalia que se olvida de controlar al lado derecho la emoción es muy importante en la práctica de cualquier ritual mágico cuanto más involucrado estés mentalmente más efectiva será la manifestación porque para que se produzca es necesario un profundo deseo la repetición también representa un papel de gran importancia tanto en la manifestación como en las tareas que realices durante el ritual algunos números encierran poderes místicos como por ejemplo el 3 el 5 el 7 y el número 9 así que al repetir un ritual 3 5 7 o 9 veces las actividades del lado derecho de nuestro cerebro y de la mente subconsciente se ven reforzadas y ayuda a que se produzca más rápidamente la manifestación aunque también es muy cierto que para tener éxito manifestando no sólo basta con hacer conjuros magia ritual visualizar meditar hacer repeticiones de frases positivas sino que también tenemos que trabajar muchísimo en los cambios profundos de nuestro yo interno y preocuparnos por dejar atrás malos hábitos como adicciones ideas negativas hacia nosotros mismos los hurtos y aquí entran en juego los hurtos energéticos los hurtos de tiempo que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos quedamos por ejemplo en relaciones amorosas o laborales que sabemos de sobra no son beneficiosas ni sanas romper con los engaños que nos hacemos es muy importante estar en un trabajo sólo por el dinero o por la creencia de que sólo vamos a poder desarrollar esa actividad porque no valemos para ninguna otra cosa es fomentar la no creencia en nosotros mismos y no creer en nosotros es contribuir a no amarnos en el momento en que nos comprometemos verdaderamente con lograr una mejor versión de nosotros el acto de manifestar en conjunción con la meditación y con el uso de la magia ritual comenzará a fluir y a dejarse ver con más rapidez comenzar a darnos cosas a nosotros mismos no es un acto egoísta sino un acto de amor ya que si no somos capaces de manifestar algo lo que sea para nosotros mismos tampoco seremos capaces de manifestar algo para la gente que nos rodea para la gente que amamos así que las primeras prácticas para aprender a manifestar una vida mejor un empleo mejor una pareja mejor a través de la magia ritual debe ser siempre hacia nosotros esto ha sido todo por hoy nos vamos a despedir suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por favor comparte con las personas a las que crees que les pueda interesar la literatura de espiritualidad feminismo libros de ficción que también los tenemos aquí en el canal me lo he pasado genial hablando sobre magia ritual con ustedes déjame saber en comentarios si te ha gustado esta temática y de qué otras cosas te gustaría que habláramos aquí en el podcast les agradezco muchísimo la buena compañía y nos vemos en el siguiente podcast y y y y y